¿Qué es la didáctica de la ciencia? En educación infantil y educación primaria. Entonces soy el que doy didáctica a las ciencias experimentales en los grados de infantil y de primaria aquí en la Universidad de Aragona. Y un poco les voy a contar, pues, más que rollos pedagógicos y demás, actividades que van a ustedes realizar con temas relacionados con la astronomía astrofísica, llevado a los niveles educativos que les contamos, que es infantil y, sobre todo, infantil y primaria. Esto, la verdad, es que para mí, que venía de la parte dura de la física teórica, reconvertirme a profe de futuros profes de infantil y primaria fue bastante duro, porque no todo es conocimiento, también hay una parte pedagógica importante en el asunto y eso es lo que he tenido que aprender en los últimos años. Esto es básicamente lo que estos años me ha llevado. Yo creo que la enseñanza es una relación clara entre profesores y alumnos. y alumnos, tanto de conocimiento que da el profesorado y alumnado, como yo, por lo menos, aprendo también muchísimo de mis alumnos, tanto del grado como de los colegios donde vamos a hacer cosillas. Y muy importante es, me he dado cuenta con el tiempo, es la necesidad de esa relación personal y emocional que tiene que haber entre el profesorado y el alumnado. Muchas veces encuentro que esto que pongo en naranja es a veces o un filtro o un promocionador de estos asuntos. Muchas veces el centro educativo, el entorno social, familiar, los recursos, las metodologías que utilizan pueden ser facilitadores de esta relación y en muchos casos, lamentablemente, un filtro total a este tipo de asuntos. Entonces, pues, a mis alumnos les inculco la necesidad, la importancia de conocer. Soy un enemigo acérrimo de todo está en Google. Si nuestros alumnos, me refiero a los de grado, y nuestros alumnos de infantil y primaria no tienen una base de conocimiento, eso de la creatividad y esa historia, de la nada, no sale. Entonces, esta es un poco mi forma de pensar y lo que le intento transmitir a mis alumnos. Estas son las cuatro esquinas de las cosas que intentamos hacer en la Facultad de Educación de Alaguna desde el punto de vista de la educación en científica. Actividades multidisciplinares, conectando siempre lo que es ciencia con otras áreas. Música, lengua, inglés, gimnasia, perdón, educación física, que me mata. El método científico. El método científico no es el bloque uno del currículum de primaria. El método científico debe estar empapando todas las actividades que hacemos con nuestros chiquillos. Anclado curricularmente. El currículum es la ley y hay que anclarlo todo con sus estándares de aprendizaje, criterios, etc. Y bueno, ahí básicamente cualquier cosa cabe. Simplemente es ver cómo lo encaja. Y las actividades intentamos hacer que sean atractivas o atrayentes hacia los alumnos y también que los motiven. Bueno, esto es un poco nuestra idea. Yo busco sobre todo en los chiquillos, en los pibillos, como decimos aquí, estas caras. ¿De acuerdo? Que con las actividades les llamemos, los enganchemos a la actividad y ya sigamos trabajando con ellas. ¿De acuerdo? Estas son dos actividades que hemos hecho. Esta de aquí la haremos después. Y también trabajar, por ejemplo, con estos chiquillos que son de entornos sociales un poquito ya más conflictivos, pues trabajar un poquito en grupos más pequeños y inculcarles sobre todo el tú a tú. Bueno, el respeto que tiene que haber nuestro ser alumnado y ser alumnado hacia nosotros. Yo creo que eso es complicado. Y ustedes saben, ¿no? Es complicado, pero... Sistema educativo español. Yo sobre todo me interesa esto de aquí. Infantil hasta tercero de la ESO. ¿Por qué? Porque es cuando los alumnos comparten las mismas enseñanzas. Una vez vayamos a cuarto, hay alumnos que se irán por la ESO, otros irán a la formación profesional, unos son más de ciencia, otros son más de letra, y empieza la cosa a diversificarse. Pero aquí hay un momento en que todos los alumnos comparten el mismo currículum. Y también a partir de tercero ya tenemos otro nido, que son las hormonas. Ya hay los chiquillos y ya empiezan con sus historias. Y aquí, por ejemplo, ustedes saben, si en primero de primaria piden voluntarios para hacer una actividad, se matan por salir. Ya en cuarto de la ESO básicamente ni se intentan, ¿no? Porque los alumnos ya van a otra historia. El REM me dio por hacer esto, me resultó curioso. Y es infantil primaria, hasta tercero de la ESO, conté las horas que los alumnos dedican a las distintas enseñanzas, a las distintas asignaturas o áreas, como se llame ahora. Fíjense, por ejemplo, que nuestros alumnos están, lo que es lengua y prácticas comunicativas, están básicamente 1.900 horas hasta tercero de la ESO. Eso equivale a estar casi dos años, dos cursos académicos enteros, dedicados únicamente a estudiar lengua. Cinco horas al día. Entonces, tenemos muchísimo tiempo para hacer cosas. Yo, otro gran enemigo que encuentro es el propio currículum. Repetitivo, aburrido, no ha sentido, etcétera, etcétera, pero es que por horas nos sobra. Y para lo nuestro, que es aquí, sobre todo, la parte más científica, es que tenemos también horas que podemos compartir con otras asignaturas. Estos son mis alumnos, este es el grado de primaria. Nosotros todos lo hacemos en base a conocimiento, pero intentando compartir con otras asignaturas. Este pobre, por ejemplo, es Tales de Mileto. ¿De acuerdo? Estamos haciendo actividades de historia de la astronomía, siempre con alumnos. Eso de escribir la actividad en papel y queda ahí. Vamos a probarlo con alumnos. Y hacemos un poco de ciencia de historia, ciencia de música, ciencia de arte, ciencia de literatura. Un poco siempre mezclando. Aquí nos tienen de exploradores egipcios. Un poco la parte de género. Hablando de Enreta Levy, que fue una famosa astrónoma. Este se lo borró, este año. Este es Stephen Hawking. Galileo y el cardenal Bernal Mino. Pero fíjense, siempre que estamos aprovechando al alumnado, que ellos también aprendan lo que están haciendo y ellos mismos son empáticos o no con el alumnado. Esta, por ejemplo, es una actividad sobre el ADN a través de la música. Vale, esta sobre todo. Y estas son muy buenas bailarinas. Y se montaron, ya que Franklin, la descubridora, entre comillas, del ADN, vivió en los años 50, pues enseñaban eso a partir de cursos de swing, del baile este de esa época. Vale, esto también, el Einstein bordado también. Si hacemos un poquito de todo. También nos llevamos al alumnado a los centros. Que aprendan un poco, antes de hacer sus prácticas y demás, pues un experimento, llévalo al centro, pruébalo. Mira si funciona, si no funciona, qué es lo mejor, qué es lo peor, etc. etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Ferias, las tengo todo el día por ahí. Y después hacen cosas tan flipantes como esta pareja, estas chicas del año pasado, un trabajo de fin de grado que era montar un aula de astronomía en un centro. Les pongo rápidamente el principio. Era un aula del cole y todavía está funcionando como... Fíjense, por ejemplo, la... Etcétera, etc, etc. ¿De acuerdo? Entonces, lo que intentamos desde la Facultad de Educación es a los alumnos, esto era más centrado en la astronomía, pero a los alumnos que vean la ciencia como algo que pueden compartir con otras áreas, y sobre todo les insisto muchísimo en que el Google no lo es todo. Si no tiene una base de conocimiento sólida, aquí lo de enseñar no es para mucho. La cuestión en infantil y en primaria, como ustedes se conocen en el currículum, no es aprender sobre astronomía, porque en el currículum eso está bastante limitado. Vamos a intentar, sobre todo, aprender y enseñar usando la astronomía. La astronomía como un recurso didáctico. ¿De acuerdo? Y eso es un poco lo que vamos a hacer ahora. Voy a ponerle una serie de ejemplos de cosas que hemos hecho, a ver si las van a utilizar, adaptar. Todo son cosas que hemos probado, y más que probado, en infantil y primaria. ¿De acuerdo? Pero un poco por si cada centro y cada uno de ustedes tiene su propio enfoque. Antes, Alfred, también Héctor, nos hablaban también de lo de las escalas. Cuando a los chiquillos les hablamos de miles de kilómetros, millones de kilómetros, cientos de miles de kilómetros, a partir del kilómetro ya la cosa se pierde. O nos vamos a las analogías, como la que nos llama Alfred con los guisantes y las naranjas y demás, o intentamos de otra forma también que vean la escala de otra forma. Fíjense, por ejemplo, esta es la carretera que va a las cañadas, ya la verán cuando suban, y aquí tienen la luna. ¿Qué pasaría si quitásemos la luna y ponemos en su lugar a los planetas, con su tamaño? Es imposible porque el primer planeta que pongamos ya la cosa se complica. Pero para que vean la relación de tamaños que hay entre los distintos planetas. Los niños tienen la idea del tamaño que tiene la luna en el cielo. Tienen ya esa referencia. Pues vamos a ir cambiando los planetas, con su tamaño real, para que vean. Esta es la luna. Mercurio. Más o menos tiene el tamaño de la luna. Marte. Tampoco Marte es mucho más grande que la luna. Parece que es una cosa gigantesca, pero Marte no es... Venus. Parece que es como un sol, ¿no? El Venus es un planeta que tiene un albedo, una reflexión, refleja muchísima luz, casi el 90% de la luz que le llega, la refleja, por eso, si estuviese en el lugar de la luna, reflejaría muchísima luz, parecería un, como lo es ahora, un lucero de noche. Pero vamos a las cosas serias, vamos a ir a los planetas, los potentes, los gaseosos. Así se vería Neptuno durante una noche. Si estuviésemos a esa distancia de Neptuno, ya no estaríamos. ¿De acuerdo? Porque la gravedad tiene esas cosas. Este es Urano, y ya las cosas verdaderamente serias. Este sería el amanecer o anochecer, como quieran llamarlo, con Saturno. Y esto con Júpiter. Esto es una actividad que a los chiquillos, desde infantil hasta cualquier nivel de primaria, les llama muchísimo la atención, porque enseguida tienen ya con qué comparar, que es el puntito de la luna. Y ya les puedes empezar a hablar y demás. Recuerden que para estos niveles hay dos caballos ganadores, que es la astronomía y los dinosaurios. Entonces, cualquiera de las dos con las que juegues, ya sabes que tienes la cosa ganada. Esto de todas formas se lo pasarán, por si quieren tener las imágenes y demás. El famoso bloque de materia y energía. Hay que darle una refundación a lo que se contiende por energía en el currículum, porque es totalmente equivocado lo que es el concepto físico de energía. Mezclar esas energías renovables y no renovables con energías cinéticas, eso es una locura. Y nos olvidamos de algo también muy importante, que el universo no es solo materia y energía. Hay un tercer componente, ya lo comentaba Tesla, que son las ondas. Las ondas es la forma que tiene la naturaleza también de repartir la energía. Cuando hablamos de ondas, hablamos de la luz, hablamos del sonido, hablamos de las ondas en el mar, hablamos de las ondas gravitacionales, o sea, es una forma eficiente y universal de transportar energía. Y eso básicamente está en el currículum, pero parece que las ondas de sonido no tienen nada que ver con las ondas de luz, son como dos mundos totalmente distintos, ¿verdad? Intentamos mostrar a los chicos, estos son niños de segundo de primaria, lo que es una onda. ¿Dos qué quieren hacer de niños? Todo el material que tenemos aquí es, realmente, por la condición donde estamos, bueno, bonito y barato. Estos son palitos de, uno sabe, de chino, o los compran en material de papelería, y lo rojo es cinta adhesiva. ¿De acuerdo? Esta gruesa. Y es un proyecto súper chulo para hacer en clase con los alumnos. Cada uno puede hacer como un metro de onda y después se van pegando. A ver, ahora buscamos... Tu esquina. Ahí está. Estira, 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 estira. Entonces, esto es una... A ver, ahí, perfecto. Ténselo todo lo que puedo. Esto es una forma súper chula de explicar lo que es la onda. La onda es un transporte de energía sin mover la materia. Si yo perturbo aquí... ¿Ven? Los palos no se mueven de su sitio, o sea, vibran, pero los palos no se están moviendo de un lado para otro. ¿De acuerdo? Y ven cómo se produce la reflexión. La onda llega hasta el final, rebota y vuelve. Eso es la reflexión. Eso vale para la luz y vale para el sonido. Nos permite hablar sobre, por ejemplo, la onda de luz es básicamente esto, un transporte entre campo eléctrico y magnético que va variando. Esto también nos puede explicar, por ejemplo, el transporte de energía durante un terremoto. O, por ejemplo, si tú le estás saludando a ella, hola, ¿cómo estás? ¿De acuerdo? Todo el rato las moléculas, en este caso de aire, no de palito, es como funcionaría. Podemos hacer preguntas a los chicos, recuerden, preguntas, hipótesis, resultados, método científico. Si le damos un golpe a la vez, tú por tu parte y tú por otra, cuando llegue a la mitad, ¿qué pasaría? Entonces, es una pregunta en la que queremos de los alumnos una hipótesis y después la hipótesis la probamos dándole el golpe. ¿De acuerdo? Es una forma también simple de hacerla, ¿no? Lo probamos a la de tres y le damos, ¿de acuerdo? Una, dos, tres. ¿De acuerdo? La de ella, si yo, y la de ella también, si yo. Si yo le doy al medio, ¿de acuerdo? Entonces, es una, primero, una actividad para hacer en la parte artística, podemos estar ahí un tiempo con los chicos que hagan sus trocitos, que pinten los palos, que le hagan las cosas que quieran, y después lo tenemos en clase, y es un material, esto por dos euros y medio lo tienen, voy a aparecer aquí el representante, esto por dos euros y medio lo tienen montado, y es una actividad que pueden combinar en educación plástica, y en la clase de ciencias o de educación física. ¿Quién corre más rápido? ¿El niño, la niña o la onda? Podrían ser una carrera. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo podemos combinar distintas historias. ¿De acuerdo? Y siempre están los niños, ay, pues parece un cien pies, un mil pies, no sé cuánto, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? ¿Se pueden enrollar? Hay otra muy parecida, esto también es un resorte, este es del Tiger, digo, este vale tercer euro, un poquito más caro, pero también nos sirve, es otra forma de explicar el transporte por onda, pero en vez de utilizar la máquina de palo, lo hacemos con un resorte. Este es un resorte que venden ellos, que es metálico. ¿De acuerdo? ¿Ya se sentaron? Bueno, o la misma voluntaria o... ¿Con una persona me vale? Gracias. El hilo blanco... Uy, se enrollo. El hilo blanco se lo suelo poner para que tense, y ahora lo que ha dicho es tensarme la historia. A ver... Bueno, se enrollo. Mala suerte. Bueno, más o menos va a funcionar. Otra forma de hacerlo es si comprimimos el resorte y lo soltamos, si no fuese por el pequeño problemita aquí, que no va a tener solución fácil, ni lo intento, pero créanme que funciona. La idea es que comprimimos el resorte, lo soltamos, y verán cómo la onda también se transmite de un lado a otro. No hay un solo tipo de onda, existen distintos tipos de transmisión a través de ondas. La que vemos por aquí es transversal. Yo le daba el golpe y la onda se movía en la dirección perpendicular al golpe. Aquí es longitudinal. ¿Ven? Hago así la presión y la onda se moviría en ese sentido. Una cosa chula, póntelo en la oreja, como si fuese un... tapándotelo. Ahí. Vale, entonces, si le gusta la guerra de las galaxias o Star Wars, como se llama esa obra, es una forma. Dale un golpe y la persona que tiene un polo pegado oiría como los láseres estos de la guerra de las galaxias. Es una cosa así chula para los niños. Gracias. Ahora sí. Pues, este tipo de cosas funciona súper bien, los chicos se lo pasan bien y no es que la escuela sea un parque temático, pero están aprendiendo sobre ondas, les hacemos preguntas, respuestas, les explicamos la física que hay detrás de una manera más amena que no en el libro con el típico diagrama de las ondas y demás. Este es otro ejemplo que sería con un tubo de estos corrugados eléctricos en la que un chico puede, en este caso la niña, está hablando por un lado y hay otro chico que lo está oyendo por el otro. Entonces podemos así trabajar este tipo de situaciones. Algo que también me he dado cuenta es que a los chicos básicamente el 99% de la información se la estamos dando a través de la vista y con todo el amanecer de las tics y todo este tipo de tablets y demás es más todavía el influjo que tiene la información visual en contra de otras como puede ser la táctil, la auditiva, lo del sabor, dejémoslo por las alergias, pero básicamente centramos mucho en uno de los sentidos y nosotros los dejamos un poco aparcados cuando la verdad es que si lo hacemos una cosa más en conjunto las cosas salen bastante chulas. Les voy a poner ahora un pequeño examen que se lo hacemos a los chicos que empiezan muy emocionados que los saben resolver todos pero para que vean cómo trabaja por ejemplo un sismólogo. Aquí una serie de preguntas ¿Qué objeto ven en la pantalla? No se ve, ¿no? ¿Qué objeto hay? Una campana. ¿Y ahora? Campana y batería, ¿verdad? No lo hemos visto, lo hemos oído. Entonces los chicos empiezan a que chorrar, cuando pregunto ¿y cómo lo sabes? y ahí la cosa ya se complica claro, porque es que lo digo y por qué lo identificas con un tambor y la otra con una campana. Siguiente. ¿Qué campana es más grande? ¿Esta? ¿O esta? La primera es mayor. ¿Por qué? Suena mayor, ¿no? Sí. Normalmente cuanto mayor es el objeto, más grave emite. Efectivamente. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya, si lo quisiese poner con relaciones matemáticas, me faltarían paredes de aquí para llenar con ecuaciones, pero básicamente, cuanto mayor es un objeto que emite un sonido, más grave va a ser el sonido que oiga. ¿De qué está hecho? ¿De acuerdo? ¿Este? ¿O este? O este. ¿Ya tenemos tres propiedades de un objeto que no estamos viendo? Simplemente lo estamos escuchando. Esta es la base física de la sismología. La sismología se basa en el reconocimiento de patrones vibratorios. Y es lo que nosotros estamos haciendo con el oído. Estamos identificando un objeto a través de su patrón de vibración. En este caso, de sonido. Los sismólogos utilizan la vibración del terreno. Nosotros la vibración del aire. Pero la ciencia que hay detrás es la misma. En el caso de los sismólogos, no están oyendo. Ellos con un programa informático hacen lo mismo que nosotros hacemos, que hace nuestro cerebro en tiempo real. ¿Cuál se muere de estos dos coches? ¿Este? ¿O este? El segundo, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto físico famoso, es el de Doppler-Fisor, que si un objeto se mueve, oiremos cómo el tono cambia, la frecuencia, según se acerca o se aleja. Eso mismo ocurre con la luz. Cuando una estrella se aleja de nosotros, la vemos más roja. En sonido, la oiríamos más grave. Si una estrella se acerca hacia nosotros, se vea más azul. ¿De acuerdo? Simplemente por una relación de si el objeto que lo omite se mueve o no respecto a nosotros. Incluso podemos ir al fino. ¿Cuál de estos tres objetos se mueve más rápido? Este que acabamos de oír. ¿De acuerdo? El coche... Con bastante mala duda. Ahí tuvo que haber algún tipo de... Este... Se mueve más rápido que el anterior, ¿verdad? O este. Uy, perdón. De esos dos, el segundo es obvio porque el efecto ocurre más rápidamente. Entonces, podemos incluso tener una idea de la velocidad simplemente oyendo esa variación en la frecuencia del sonido. Lo hemos hecho con los gestos cotidianos. Vámonos ahora si somos capaces de identificar terremotos. ¿De acuerdo? A ver... ¿Qué le va atrás? Ahí está. Un terremoto, por lo general, un terremoto tectónico, se produce cuando una falla, una grieta en el terreno, se desplaza. Tanto en esta dirección como en esta. Entonces, la intensidad, la magnitud del terremoto va a depender, entre otras cosas, del tamaño de esa falla. Cuanto mayor sea, el terremoto tendrá mayor magnitud. ¿Se acuerdan lo que les conté antes de la campana mayor y menor? Vamos a oír ahora terremotos. Nosotros no somos capaces de oír terremotos. Lo que he hecho es coger el registro sísmico y lo he pasado a sonido. ¿Se acuerdan? He acelerado el registro para que sea audible, pero en verdad no es audible. Nosotros no somos capaces de oír el terreno vibrando. Nuestro oído no tiene esa sensibilidad. Lo que he hecho es acelerar el registro sísmico para pasarlo a la audible. ¿De acuerdo? ¿Qué falla es mayor? ¿Esta o esta? Se la pongo a nuevo. ¿Esta o esta? Fíjense que la primera, esta suena más grave y esta más seco, más agudo. La segunda es más pequeña. Tiene mayor riqueza en frecuencia ¿de acuerdo? Alta. La cosa se complica, ¿no? ¿Qué falla ha ocurrido? O sea, hemos detectado un terremoto y dos fuentes distintas. ¿Cuál está más lejos? ¿Esta falla o esta? La segunda suena más lejos. ¿Por qué? Porque al estar más lejos ha perdido, se le ha filtrado por el terreno las altas frecuencias. ¿De acuerdo? Fíjense cómo estamos aprendiendo simbología en un curso rápido porque ya tenemos la información que es nuestro registro acústico. ¿Qué terreno es más sólido? Tenemos un sismógrafo en tierra y otro en roca. ¿De acuerdo? ¿Cuál es en tierra y cuál es en roca? ¿Este o este? ¿Este está más complicadillo? ¿Este o este? El primero más agudo es en roca y el segundo tiene una componente de más baja frecuencia sería en tierra. De todas formas el sonido está y al límite se puede oír mucho mejor. Pero fíjense que estamos preguntando, haciendo hipótesis y observando. En este caso oyendo. Es parte del método científico. Mírense en el currículum cuando hablamos del sonido que es un folio en el libro y se acabó. La cantidad de cosas que podemos hacer con el sonido. Lo que les voy a poner ahora es una erupción volcánica. Justo antes que empiece una erupción en este caso es el Arenal en Costa Rica los sismógrafos detectan esto. ¿Verdad? Oyen como un boom, boom como un tambor y un silbido ¿verdad? El tambor es la lava subiendo y rompiendo el terreno como si fuese en falla toc, toc, toc y el silbido que oyen es el gas metiéndose por esas grietas como si fuese una megaflauta ¿me acuerdo? Entonces cuando los sismógrafos detectan tambor y flauta a correr porque eso significa que la lava ya, el magma ha roto el terreno se está llenando de gas y eso ya está a punto de pegar el chuchu ¿de acuerdo? Lo bonito de la física que es un poco el campo en el que yo trabajaba es que la física se repite igual a cualquier escala lo mismo que explica lo del coche el tambor o el volcán también puede ser debe ser aplicable a cualquier objeto del universo en este caso hablamos del sol ya antes les comentó Héctor que existía una rama que se llama la heliosismología que lo que hace la heliosismología es básicamente detectar vibraciones en el sol y del mismo modo que nosotros asociamos composición química tamaño etcétera etcétera a lo que oíamos hacemos algo parecido como en el sol detectamos su patrón de vibración y lo intentamos cazar con modelos para ver a qué velocidad se mueve de qué está hecho a qué temperatura etcétera 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 el sol en verdad es algo así es un objeto enorme que está girando con todas estas cosas tan divertidas en su superficie pero si queremos ver cómo vibra tenemos que eliminar todo eso que es basurilla y que intentar buscar que no lo voy a explicar ahora la vibración del sol si eliminamos todo eso esto es el sol es una especie de membrana que está vibrando si quieren una analogía algo así el altavoz está vibrando ¿verdad? sabemos que ahí hay un sonido no lo estamos oyendo ahora sí ¿de acuerdo? nosotros hacemos lo mismo le ponemos sonido a esa vibración del sol así vibra el sol no somos capaces de oírlo porque otra vez es demasiado lento hay vacío entre nosotros y el sol etcétera etcétera pero si fuésemos capaces de transcribirlo el sol sonaría así y en ese sonido es de donde sacamos la composición química etcétera etcétera del sol antes les puse una campana un tambor en el sol hay casi dos millones de formas de vibrar es como si tuviésemos una orquesta con dos millones de instrumentos distintos matemáticamente hay que ir aislando cada uno de esos instrumentos para sacar propiedades por ejemplo ¿qué gira más rápido? la superficie del sol o el núcleo está la superficie del sol ¿de acuerdo? es el sonido que les acabo de poner y de ahí extraemos información de la superficie y del núcleo eso que oyen es la oscilación en la superficie del sol ¿vale? gira más rápido la superficie o el núcleo que es esto el núcleo ¿verdad? ¿por qué? gira más rápido pues eso es lo que hacemos en heliosismología trabajamos con el patrón de vibraciones del sol y somos capaces de hacer cosas más flipantes como esta estamos sacando a qué velocidad gira el núcleo del sol de un objeto que está a 150 millones de kilómetros de nosotros y después ese sonido está enterrado a casi un millón y medio de kilómetros en su interior y no lo vemos lo estamos escuchando ¿de acuerdo? esto sería como el high end los niños no van a ver esto pero que sepan ustedes que cuando le enseñamos a los chiquillos sobre sonidos y demás en ciencia también se utiliza no es una página perdida ahí en el currículo que ya veremos si lo vemos ¿de acuerdo? hemos ido incluso más allá no solo oímos el sol también se oyen algunas estrellas ese es el sol ese sonido tan eso es una nana blanca ya les hablarán creo que hay para llegar a otra charla esto se llama una tenta scuti y eso es una gigante roja se da cuenta como cada estrella tiene su propio patrón de vibración siempre veremos las estrellas como puntos en el cielo ni con el mayor telescopio del mundo veremos nada más que puntos pero con estas técnicas oyendo el patrón de vibración o viéndolo somos capaces de sacar propiedades que ni nos imaginamos que seríamos capaces de hacer ¿de acuerdo? otra actividad el día y la noche en el currículum de primaria por alguna razón mística que hay a mí me cuesta solo se habla de marea eclipse y fase de galón la parte astronómica después pasa muy por encima de galaxias y demás pero se centra en un eclipse que ocurre en algún sitio una vez cada 60 años y tiene que aparecer en el currículum por alguna razón pero bueno esta actividad surgió por la pregunta de un chiquillo en un colegio que preguntaba que ¿cómo sabemos que es de día en la mitad de la Tierra y de noche en la otra mitad? porque no podemos hacer modelitos de fases y demás pero ya partimos de un hecho o sea damos por imposición que la mitad del planeta está oscura y la otra mitad está de día ¿por qué imponemos eso y no imponemos el resto? ¿por qué explicamos la razón de eso y no ahondamos en por qué en la mitad de la Tierra es de día y por qué en la otra mitad es de noche porque no es de día de noche de día de noche ¿de acuerdo? ¿hay alguna forma de que podamos medirlo? o sea aunque parezca increíble la primera vez que se vio la Tierra de día y de noche y rotando fue hace 15 años cuando tuvimos una nave insuficientemente lejos la Galileo que vio como la Tierra giraba y había mitad de día y mitad de noche ¿vale? entonces sabíamos que era obvio pero nunca se había visto encontramos una forma bastante chula de hacerlo les hará falta así todavía está conectado les hará falta internet bueno cayó pero suficiente ahora mismo hay cámaras web en cualquier parte de la Tierra entonces lo que hemos hecho está la Tierra toda desinflada 90 céntimos se van aquí al sur entonces tenemos la Tierra que en principio partimos de que es esférica pero después de hacer este experimento los chicos pueden preguntarse bueno y hay otra forma ¿por qué la Tierra no puede ser plana? ¿de acuerdo? les damos ya cosas impuestas y otras no entonces ¿por qué no lo hablamos todos? o sea yo no tengo ningún problema en hablar en mi clase de que ¿por qué la Tierra no es plana? ¿de acuerdo? incluso puedo convencerlos de que la Tierra es plana no tendría muchos problemas lo que vamos a hacer es a través de cámaras web alrededor del mundo es ahora a mí dónde es de día y dónde es de noche ¿de acuerdo? es una cosa que funciona súper bien en los centros porque aparte lo puede estar en la clase de ciencias sociales porque vamos a ir por ejemplo esta primera está parada pero esto es Copacabana ¿de acuerdo? está como amaneciendo no es de día ni de noche esto lo puse hace como media hora entonces en Copacabana en Brasil le podemos dejar la pelota a los chicos busca Brasil ¿de acuerdo? es una actividad incluso se lo podemos dejar en pelota y en un plano porque la transcripción del plano a la esfera no se creen que es tan tan obvio vamos a movernos hacia el oeste esto sería Copacabana esto es Manhattan y encima la cámara la pueden girar la pueden hacer un zoom ¿de acuerdo? esto es Chicago San Francisco básicamente es de noche entonces en San Francisco es de noche Chicago ya está medio amaneciendo ¿de acuerdo? podemos ir haciendo sobre esta misma pelota o lo que sea ir viendo en qué parte del planeta es de día y en qué parte es de noche seguimos moviéndonos Hawái Nueva Zelanda Sydney Tokio Bangkok ya en Bangkok en Tailandia empieza ya a amanecer entonces parece que ya ahí empieza ya otra vez el día Moscú ¿vale? Islandia entonces podemos hacer un recorrido por el mundo esta actividad que al principio la teníamos planeada para una sesión suele durar en los centros tres o cuatro sesiones porque como te empiezas a meter a hablar de los distintos sitios lo que comen lo que hablan la temperatura que hace etcétera etcétera donde aquí es de día vemos a lo largo de todo el planeta dónde es de día y dónde es de noche incluso no tienen por qué hacerlo así pueden hacerlo así y pueden investigar las temperaturas el clima en Islandia por ejemplo la temperatura es la misma que en Madeira que está más o menos en la misma latitud o en Moscú frente a Arabia Saudí incluso vamos viendo cómo se degrada o aumenta o disminuye lo que sea la temperatura y podemos también hablar del clima utilizando las cámaras web también es un recurso fantástico si en el centro tenemos una web una internet mínimamente buena pueden irse a parques nacionales se pueden hacer muchísimas cosas pueden ver en directo la producción del Kilauea hay cosas muy chulas que se pueden hacer y encima el material los niños lo palpan les pongo otra vez si les interesa tengo una transparencia donde están las direcciones de las páginas web de las cámaras donde normalmente trabajo vean ahí estamos explicando en el caso de Copacabana que eso es en Brasil que hablan portugués que fue la antigua los niños empiezan a buscar a trabajar donde están esos sitios y después podemos explicar el día y la noche la mitad del día la mitad del planeta está de día la mitad está de noche y lo hacemos utilizando el proyector como si fuese el sol este es el listado y lo interesante es eso son diferencias horarias respecto a Canarias cuando se vuelven a la península recuerden pero vean como tenemos para un lado y para otro super interesante por ejemplo cuando se ve en cámara que en vez de decir 22 de julio ya dicen 23 de julio porque cambia la hora otro error que se suele encontrar en los chiquillos sobre todo en los más pequeñitos es que no significa que las cosas hayan pasado hace 6 horas y aquí todavía no nos han ocurrido a veces tienen ese fallo como que metió un gol Francia y todavía en España no lo ha metido porque eso fue en Francia o sea que el uso horario no es lo mismo que el tiempo el tiempo absoluto intentamos trabajar mucho con esto del método científico lo de observación e hipótesis tampoco hay que descubrir todo de cero porque ya las cosas están descubiertas pero si de vez en cuando hacer este tipo de ejercicio fíjense por ejemplo en este este es local pero se puede hacer esto es un mapa de la isla de Tenerife también no tenemos este mapa de la superficie de Marte o de la Luna porque lo que queremos es que los chicos a esta escala esto es en el patio de un cole estos son pibes de quinto de primaria y esto es un mapa de Tenerife y les preguntamos a los chicos les damos una serie de indicaciones que busquen volcanes en la isla curiosamente cuando le preguntan ¿cuántos volcanes hay en Tenerife? te dicen el Teide cuando hay más de 300 aquí en Tenerife no hay montaña todos son volcanes entonces la idea de esta es que es una clase donde vamos a hablar de observar y distribuir información pero la hacemos en la clase de ciencias sociales bueno los pibes se descansan y se meten sobre el mapa y empiezan a buscar estos cuadritos rojos indican donde hay un volcán entonces empiezan a buscarlo trabajan así y tal y sacan algo así y les preguntamos entonces ¿crees que los volcanes Tenerife están distribuidos aleatoriamente o hay algún tipo de zona donde se concentran más o menos automáticamente dicen oye pues por ahí hay mucho y por aquí y por aquí pero hay zonas donde no hay sacan inmediatamente lo que de otra forma tendrían que memorizar que la distribución de volcanes Tenerife es como una X de Mercedes como una estrella de Mercedes debido al tipo de volcanismo que se da en la isla y lo sacan ellos no hace falta que ¿de acuerdo? porque poniendo observando y analizando los datos sacan esa observación para sexto por ejemplo la entidad no queda aquí sino utilizamos el mapa esta primera investigación como trampolín para seguir hablando y entonces ya nos ponemos a hablar de Pangea del movimiento de los continentes trabajamos sobre ese tapete enorme que tenemos como ese de Tenerife cortamos en goma eva los continentes y ellos intentan ahí de cualquier forma intentar ensamblarlo a ver lo que le sale esto lo que ven aquí son fósiles entonces se le intenta en algún momento si esos dos fósiles están en distintos continentes cuando estaban en Pangea en el único continente debían estar juntos entonces utilízalo como pista para intentar ensamblar esos legos otra actividad por ejemplo ellos tienen el mapa que tienen pintado que es del año 2000 y damos fotos de la isla de 1945 entonces ven compara cómo ha cambiado qué ha cambiado dónde en qué ¿de acuerdo? intentamos ahí promoverles la capacidad de observación y de análisis de los datos los datos no son solo numéricos un dato puede ser una foto una gráfica esto que les voy a poner por ejemplo es un vídeo de enganche para mostrar a veces a los chicos sobre todo cuando empezamos el curso tanto en primaria cuando hablo de chicos me refiero a los del grado o a los del colegio es indistinto lo que les comentaba antes de que la física en general es aplicable a cualquier escala lo intento explicar este pequeño vídeo en la que asociamos el sol con procesos de la vida diaria para la vida con procesos como y 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 ¡Gracias! 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 Yo a los alumnos les obligo mucho, a los de grabo, a elaborar ese tipo de cosas. Vídeos que utilicen los dibujos animados del Coyote, de cualquier cosa, cercanos a los chicos que les puede utilizar de recursos de enganche para explicar cosas. Para mí el Coyote es como lo... Y el Corcamino, ¿se acuerdan de ese? Para mí es el... Se puede dar la física, básicamente, hasta un máster de astrofísica, con las aventuras del Coyote y el pajarrapo. Entonces, este tipo de vídeos son didácticos. No en el sentido de que estés dando información, sino simplemente de una manera un poco más agradable, más light. Pues, hay chicos, por ejemplo, que dicen, pues mira, probé esos del gato y el globo en casa. Y les preguntan, bueno, ¿y por qué está pegado? Y tal. Y empiezan a decir, ah, eso no era eso de física, ¿cómo era? Lo de la electricidad, no. Y te sacan que era electrostática, cosas así. Y empiezan un poco a... a sacar la información que... a ver qué información tienen todavía en esas cabezas. Y te sirven también un poco para romper el hielo. Sobre todo, cuando estás empezando un tema y demás, suele ser bastante interesante. Las mates, el gran problema. Una factura de tarifa eléctrica, ¿no? Vamos a relacionar lo que contaba Héctor, de la potencia de la luminosidad del Sol, con algo cercano. ¿De acuerdo? Esto es una factura de Endesa, de la luz. 240 euros. La factura viene cada dos meses. No hay nada más complicado en el universo que una factura eléctrica. Ni las ecuaciones de Rödinger son tan complicadas. Esta gente consume 1160 kilovatios hora durante dos meses. Estas unidades no se ven en primaria, sobre todo. Pero algo ya parecido, 800 vatios. Es el consumo, la potencia que consume ese hogar. Una bombilla puede ser 30 vatios. Esto es básicamente el consumo de la nevera y poco más, ¿no? 800 vatios. El Sol, 4 por 10 a la 26. Entonces aquí podemos empezar a jugar un poco en... Si 800 vatios son 240 euros, ¿cuánto cuesta el Sol? ¿Cuántas bombillas equivaldría a la potencia del Sol? ¿Se dan cuenta? Las preguntas que podemos sacar, hablamos de las potencias, 10 a la no sé cuánto, 10 a la... Porque muchas veces los chicos se asustan cuando cuando empiezan a ver 10 a la no sé cuánto. Es una forma elegante de quitarte esa complicación. No vas a poner 26 ceros. Entonces es una forma así, curiosa. Una factura de la luz. Se conoce. Y la relacionamos con, por ejemplo, con un objeto astrofísico como es el Sol. Y el Sol, eso es nada comparado con algún bicho que hay por ahí en el cielo, a una hipergigante azul o un agujero negro y demás, que ya estamos hablando de cosas más... Ya el número cero se nos puede ir. Eh... Se me da mucho el riesgo hacia la parte de sonido porque trabajé durante mucho tiempo en el Sol en cuestiones de sonido, ¿no? Entonces, eh... Esta es una actividad curiosa porque no me pensé que fuese a funcionar y funciona bastante bien. Eh... Lo de unir música y ciencia es a veces un reto. Eh... Vemos la música como algo más de emoción, de creatividad y la ciencia como algo más heavy, ¿no? ¿No? ¿Por qué no podemos intentar juntar ambos extremos, no? Esto es un vídeo del Sol. Parecido al que les puso Héctor por la mañana. Veremos al Sol, que es este de aquí, girando. Y después veremos todas las explosiones y demás del Sol, ¿de acuerdo? No hay sonido en el Sol. O sea, eso es lo que básicamente veríamos, ¿no? Entonces, fíjense en esa... Y se acuerdan la escala, el tamaño que tendría la Tierra comparado con todo este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, si yo les pregunto a ustedes ahora... Este vídeo, ¿qué les provoca? Admiración, miedo, incertidumbre, cualquier cosa, ¿no? Entonces, les pregunto y ustedes pensarían, pues, algo. Y después yo les preguntaría, ¿se te ocurre alguna canción que tú asociarías a esos sentimientos ahora mismo? Vale, esa sería una posible... Y lo hemos probado en los centros y funciona increíblemente bien. Porque los chicos te sacan una serie de sentimientos de lo que están viendo que también te sirve después para ver cómo enfocas las clases, ¿no? ¿Y por qué no sirve en música? Porque estamos enfatizando lo que es al final la música también, una forma de transmitir emociones, ¿de acuerdo? Lo típico cuando, en Antena 3, Tele 5, lo que sea, ponen imágenes del universo, es... Enia o alguna cosa. Siempre, cualquier cosa, la musiquilla, fíjense, la musiquilla de fondo es esta historia. Ya puede ser un agujero negro o no sé qué, ¿eh? Enia. No sé qué tipo de convención tiene Enia con esta historia. Y estos son unos chicos de segundo de la ESO. Este está bastante, bastante curioso. Oigan la letra. Oigan la letra. Oigan la letra. Señores, aquí está la bola que todos quieren bailar. Señores... Están en Canarias, entonces... El reo se va mucho. Pero es una actividad que puede llevar tiempo, porque los chicos... Además, esta está muy bien para trabajar en grupo. Los chicos pueden, primero, hablar sobre qué tipo de sentimiento, lo que sea, te van, ¿no? Y después hay que buscar la canción. Hay que editarla, hay que unirla al vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces utilizamos en ese caso las TIC, lo que sea, como una herramienta. Yo las TIC no las veo como el fin de la educación, sino una herramienta más, como puede ser la TIC. Al mismo estado. ¿De acuerdo? Entonces, pues, los chicos pueden aprender eso. Edición de vídeo, de audio... Incluso hay chicos que, cuando están las explosiones, intentan acompasarlo a la música también. Y quedan cosas muy, muy, muy chulas. Este es uno que propusimos hace dos años con la gente de Didáctica de la Lengua y la Literatura. ¿Y en inglés? No, es un departamento muy grande. De ese encuentro alienígena. Vamos a Proxima Centauri, que es la estrella más cercana. Y en su planeta, pues, encontramos vida inteligente. ¿De acuerdo? Gente y tal, más o menos como nosotros. Y entonces, pues, hay una reunión entre el embajador de Proxima Centauri y representantes de la Tierra. El problema es que la gente de Proxima Centauri, en su idioma, no existen los verbos. ¿De acuerdo? Entonces, hay una escuela de traductores en la Tierra que tienen que pasar la información que ellos tienen al embajador de Proxima Centauri sin utilizar verbos. ¿De acuerdo? Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero cuando yo leo muchas redacciones de los chicos, a veces no encuentro el verbo. Me falta el aire porque digo, a ver, ¿dónde está la coma? O el verbo porque es demasiado grande, ¿no? Me harían falta dos personas, una embajadora y un traductor o traductora. ¿Tú harás de traductora y embajadora o embajadora de Proxima Centauri? No hace falta que tenga antenas ni que sea verde. ¿De acuerdo? ¿Tú eres la persona de Proxima Centauri? Entonces, tú te pones aquí, mirando a la pantalla, tú te pones aquí, no miras a la pantalla porque ella va a ver la frase que el presidente de la Tierra quiere que tú le traduzcas, ¿no? Entonces, tú se lo tienes que comunicar a ella sin verbos. Vale. Exactamente. Entonces, esa frase, así, tenemos... Con los chicos empezaríamos. Bueno, ¿dónde están los verbos? Tenemos uno por ahí y otro por ahí. Lo que sea. ¿Es la comida de mañana mejor que la de hoy? Sí, es cierto. No, no, no. Recuerda que en tu planeta no hay verbo. Sí, sí. Entonces, esta era de introducción, ¿no? Ahora la... Es para probar. Eh... Su amigo... ¿Y de la comida de ayer mejor que la de hoy? ¿Qué te quiere decir? Pero si pienso que si mi amigo... Bueno, perdón, ¿qué te quiere decir? No, no, no. Dilo con verbo. Que si me parece que mi amigo le parecía que olía mal a comida, ¿no? No. Eh... No, tu amigo... Mejor que la de hoy. Que no huele. No. 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 No te la vuelto para que veas la... No. 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 Nadie. En clase, esto es un despeborre. Pero das la importancia de las estructuras gramaticales, la importancia del verbo, de los sujetos, predicados... Yo como de antigüedad escuela, los complementos ya no sé ni como se llamaban. Pues la importancia que tiene las estructuras, porque vas viendo como los chicos van avanzando y el nivel de redacción de estructuras verbales y demás es una cosa que da un poquito de... Gracias. Bienvenido a la tierra, de todas formas. En infantil, me resulta curioso que en los centros donde estamos trabajando, el currículum es incluso más rígido que en primaria y en secundaria. A veces intentas hacer cosas y dices, no, no, es que tenemos ya todo el currículum copado, digo, en infantil. Cuando básicamente, bueno, los que son de infantil rellenan fichitas y ponen gómez. Entonces digo, pero, ¿de dónde viene esa rigidez? Si estás todo el día pintando fichas. Entonces, a veces nos cuesta muchísimo el insertarnos en hacer cosas en infantil. Y sobre todo, tema como este. Este es un tema que hemos propuesto en... Esto lo hicimos con niños de 4 o 5 años y después el primer ciclo, el antiguo primer ciclo de primaria. Y es sobre física de partículas. Ahora, cuando fuimos a los centros y se... ¿cómo? La materia está constituida de moléculas, moléculas en átomos, átomos, protones, neutrones, electrones, pero debajo de eso sí que hay una cosa. ¿De acuerdo? Los protones, neutrones y demás están compostos de unas partículas menores que se llaman quarks. ¿De acuerdo? La asociación de esos quarks define si vamos a tener protones, neutrones, etcétera, etcétera. Recuerden que los niños están súper abiertos a cuestiones como cuántico, agujero negro, dinosaurio... Ya hay una predisposición. Entonces, por supuesto, nosotros no vamos a enseñarle a un niño de infantil sobre mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Pero vamos a utilizar esa excusa para hacer otra actividad. Entonces, en el centro la idea era que propusesen un modelo atómico que después se pudiese explicar a niños mayores. Los quarks aparecen en tres. O sea, tres quarks se unen para formar un protón. Tres quarks para formar un neutrón. Y los quarks tienen nombres muy curiosos. El quark extraño, el quark arriba, el quark abajo, el quark... Tienen nombres así muy curiosos, ¿no? Entonces, a los niños les dimos material. Y les explicamos esto. Y les dijimos que tienen que construir, por ejemplo, esta niña, el quark extraño. Y para ellos el quark extraño es eso. Y los quarks se unen en grupos de tres para formar una partícula. Entonces, tienen que trabajar en grupos de tres. ¿De acuerdo? Este es otro quark. Ven estas cosas que tienen aquí. Es velcro para poder pegar en grupos de tres y formar neutrones, protones y demás. Se tienen material ahí y están jugando. Entonces, fíjense las cosas que sacan y como todas están en grupos de tres. Entonces, se llevan a casa su neutrón, su protón. Dicimos que es una clase de plástica, con la excusa de la física partícula. Y así, indirectamente, le decimos que las cosas están hechas de cosas más pequeñitas. Y que existen protones, neutrones, vocabularios. Tampoco simplemente se los soltamos, porque lo importante aquí es la actividad. ¿De acuerdo? Aquí tienen sus protones, sus neutrones y demás. Y la actividad suele ser bastante esta. Funcionó súper bien. En los centros donde la estamos probando. Estos ya son de los antiguos que eran de infantil. Esto ya es primero de primaria. Una anécdota de esto fue una niña. Que claro, los quarks funcionan en tres. No ni en dos ni en cuatro, sino en grupos de tres. Pero ella es muy amiga de otras tres. Entonces dice, mira, es que yo quiero trabajar con ellas tres porque... Digo, no, es que tienen que ser solo tres y tal. ¿Y eso quién la dice? Digo, no, es que es la naturaleza. Dice, pues la naturaleza es muy mala. Y después dijo, ¿y cómo puedo cambiar eso? Digo, hombre, pues a lo mejor encuentras tú algún cuarto de esos de cuatro. Dice, pues mira, a lo mejor estudio eso. Porque eso de que no se puedan ser de cuatro me parece súper injusto. Digo, tú mismo. Infantil y primaria también. Hábitos saludables. Bueno, los astronautas. Eso también es algo que a los chiquillos les llama mucho la atención. Imagínense, por ejemplo, dar una clase de, o varias, o muchas, de educación física con el tema astronauta. Que pueden poner las colchonetas en el suelo de estas gorbitas y los chicos tienen que saltar encima porque estamos caminando sobre la luna. Ese tipo de historia, aunque una especie de campamento espacial, entonces la clase de educación física la podemos un poco mover en torno al entrenamiento de astronautas. En este caso utilizamos a los astronautas para explicarnos hábitos de vida saludables. Pensamos sobre todo en infantil y los primeros de primaria. Entonces, aquí tenemos una serie de videos que se han grabado en la estación espacial de cómo ellos hacen su casa de diario. O sea, su dueno infantil es importantísimo. Les enseñamos que la clase de las manos, lo de los dientes, tal, tal, tal. Pues, ¿cómo se hace eso? En la estación espacial. Por ejemplo, ¿cómo se lava las manos? Esto es un video que ya lo tienen. La alimentación en el espacio, ¿qué comen? ¿Cómo comen? Lavarse los dientes, un poco asqueroso, pero también... Este les suele gustar porque en el espacio no escupes la pasta, te la tienes que tragar. O si no, aquello sería un... Y por supuesto, los pibes van a preguntar lo primero es, ¿y dónde se mea? ¿y dónde se hace caca? Pues también está, y se les explica, se quedan flipando. Cuando le dicen que la caca después se lanza a la atmósfera terrestre para que se desintegre, se quedan así muy bien. Vale, se vomita. Está súper interesante porque a los chicos les encanta. El problema o no problema es que está en inglés. Vale, entonces... Se puede... Se ve bien cómo se van a los dientes y demás. Otra forma, por ejemplo, de empezar a estudiar anatomía del cuerpo humano es también con un traje de astronauta. Es un proyecto que estamos haciendo este año con unos alumnos. Es que el traje de astronauta lo que intenta es suplir aquellas cosas que en el espacio no tienen. Entonces puedes hablar de la respiración, del agua, de la comida, de cómo evacúas. Porque el traje al final es un soporte secundario de las cosas que no puedes hacer normalmente porque estás en el espacio. Entonces es un buen recurso también para hablar del cuerpo humano. Porque llevan casco, porque tienen que estar protegidos con gafas de sol y lo puedes asociar rápidamente a los sentidos, al cuerpo humano en general. Y está bastante chulo. También lo como se duerme, que tiene que estar atado para que no salga volando. Es una cosa que sale bastante chula. Lo del pelo también es... Lo normal es que se corten el pelo. Porque el pelo tan largo en el espacio para lavarse es una locura. Ya lo verán en el vídeo que es bastante curioso. Antes de seguir, antes que estamos hablando, me acordáis, por eso lo saqué, Héctor ha hablado de los campos magnéticos, los campos eléctricos y demás, para el caso del sol y no sé qué. No sé si conocen, esto para mí es el descubrimiento desde el año pasado, que son los Energy Sticks. Dentro tiene una pila y ven los dos conectores. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago así no pasa nada, pero... Entonces, tengo que cerrar el circuito para que el cachivache... Tres euros y medio. En Imaginario o en cualquier tienda de estas, creo que también en Alehop o Tiger también lo tenían. Entonces, para explicar... Además, es que lo utilizo incluso en el máster para explicar cosas de mecánica cuántica, porque tiene una serie de efectos, pero bueno... Para niños es ideal porque... ¿Aguanta? Yo aguanto por aquí. Y no suena, ¿no? ¿No te muevas? ¿De acuerdo? Tenemos que cerrar el circuito. O por ejemplo, si tú le das la mano a ella. Tú a ella. Pásala para atrás. Ahí al lado. Ahora tú. ¿De acuerdo? Entonces, es un material sobre... ¿Cómo se quiere? Y sobre todo, claro, no solo es con personas. Imagínense que entre una persona y otra ponemos un trozo de madera, un trozo de plástico, un trozo de metal. Podemos estudiar la conductividad de distintos materiales. Es un... Desde que lo descubrí, la verdad es que es una... O sea, se llama Energy Stick. Y lo tienen... Las jugueterías están en todas ellas. Y para lo que es electricidad, la conducción de electricidad y hacer circuitos con personas. O sea, explicarles lo que es un interruptor, una resistencia y todo ese tipo de historias con eso es fantástico. Bueno, como Héctor empezó a hablar ahí de electricidad y bueno, pues se los saco para que... Creo que es una cosa bastante chula. Bueno, ya solo quedan dos actividades, ya habían tenido que comer. Dentro de las matemáticas, algo que a los alumnos no le encuentran mucho sentido normalmente es a la geometría. O sea, ¿a qué viene la memorización de triángulos, isósceles, escalenos, elipses? ¿Para qué me sirve eso? Entonces, en el caso de la astronomía, si no se desarrolla a la vez que la astronomía, la geometría, no hubiese tenido sentido todos los descubrimientos que se hicieron. Porque casi todos los grandes descubrimientos, sobre todo los clásicos, son descubrimientos en base a la geometría. Y normalmente los fenómenos físicos se describen en base a parámetros geométricos. Esto es un arco, esto es no sé cuánto, esto es no sé qué. Los planetas son esferas, como se comentaba antes. Todo eso es geometría. Entonces, con la astronomía se le puede dar mucho sentido a la geometría. Dentro de la geometría, para mí, la figura por excelencia, porque es la que más ha motivado avances en el ser humano, parece una chorrada, pero es el triángulo. Fíjense que esto es un triángulo rectángulo. Esto es un triángulo del 2500 a.C. Esto es del papiro Rhin, era el papiro libro de texto que utilizaban los escribas egipcios para aprender a escribir y geometría básica. Fíjense que de todas sus cosillas estaba el triángulo. La relación que había entre los lados, ¿de acuerdo? Si éste mide este y éste mide tanto, pues él tiene que medir tanto. La importancia que tenía para ello. ¿Por qué? Porque el triángulo es lo que te permite calcular distancia y área. De ahí la importancia que tenía. Los triángulos semejantes, ¿de acuerdo? El blanco frente al azul, el cociente entre este lado y este lado, es igual que el cociente entre este lado y este lado. Esa es la antesala al concepto de ángulo. ¿De acuerdo? Empezamos primero hablando de triángulos semejantes y después ya decimos que el ángulo este es igual que este. ¿De acuerdo? Entonces es una antesala muy interesante para hablar de geometría. En el caso de la astronomía, experimentos maravillosos que se hacen en astronomía en base a triángulos, está por ejemplo el cálculo del radio de la Tierra, por el ratóstenes, en el 320 y pico antes de Cristo, utilizando triángulos. ¿De acuerdo? Por supuesto, él supuso que la Tierra era esférica, rayos de sol, un triángulo equilátero, un palo, ¿el experimento lo conocen? Eso no se los cuento rápido. Un palo en una ciudad, otro palo en otra ciudad, pues, él se basaba en algo tan sencillo como que el 21 de junio, en una ciudad en Egipto, en el sur de lo que había Aswan, cuando ponía un palo en el suelo, no proyectaba sombra, pero ese mismo día, en Alejandría, unos 700 kilómetros, 5.000 estadios, que era la mitad de la época, más al norte, ese palo mismo, puesto en el suelo, proyectaba una sombra de 7 grados. Entonces, él, son dos medidas, pues, solo con esas dos mediciones, y suponiendo triángulos, sacó el rayo de la Tierra con un error de menos de 5 kilómetros. ¿De acuerdo? Es un experimento... Es un experimento que intentaremos hacer en noviembre, por lo menos. Podremos de acuerdo para, en una semana, intenten medir en su centro, y entre todos, hagamos el cálculo, porque, bueno, sobre el que venís, una de Canarias, pero, bueno, y veremos qué resultado. Es súper barato. Es un palo, y medir la sombra. Lo normal es utilizar el mismo palo, en los dos híteros, un palo de un metro de altura, miden la sombra en el suelo. ¿En Catavia no se distingue? No tenemos sombra. Pues, creo que les pagarán un viaje a Egipto, de todas formas, si no puedan. Con triángulos también, no está en escala, con triángulos Aristarco de Samos, supuso que cuando hay esta configuración, cuando observemos la mitad de la luna, él suponía que esta era la configuración de los astros en el cielo. El sol iluminaba esta parte de la luna, y desde la tierra, pues, veíamos un cuarto creciente, un cuarto menguante. ¿Y en qué es esto? Un triángulo, ¿de acuerdo? Un rectángulo. Midiendo el arco en el cielo, el ángulo que hay entre la luna y el sol, ya tienes esto de aquí, ya eres capaz de medir la distancia tierra-sol. Aristarco midió esa distancia en el siglo IV a.C. se equivocó con mucho, porque medir ángulos en el sol no es obvio, pero sí que se sacó que la distancia de la tierra-sol era al menos 40 veces más mayor que la distancia de la tierra-la luna. Por lo tanto, el sol era al menos 40 veces más grande que la luna. Entonces, y dijo Aristarco, esto no tiene mucho sentido, va a ser que el sol es el que está en el centro del sistema solar y la tierra gira alrededor del sol. Entonces, el modelo heliocéntrico no se debe a Copérnico, se debe a Aristarco. Copérnico lo que hizo fue leer los escritos de Aristarco y adaptarlo a su tiempo. Pero el modelo heliocéntrico con el sol en medio del sistema solar y la tierra girando alrededor del sol y la luna alrededor de la tierra es Aristarco. Y simplemente, utilizando triángulos y de nuevo un palito. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para medir la distancia hasta Marte. Buscamos una configuración como esta, el sol, la tierra y Marte. Medimos el ángulo que hay entre el sol, desde la tierra, entre el sol y Marte en dos momentos distintos. No voy a entrar al detalle. Y somos capaces de saber en ese plano del sistema solar dónde está Marte. Esta es una actividad que la llamamos Easy Kepler for the Atlético. Yo que soy de Atlético, entonces lo hago. Entonces, este es Kepler en formato Atlético de Madrid. Es una actividad que hacemos sexto de primaria y ya primero de segundo de la ESO, en la que, con la excusa de calcular dónde está Marte, utilizamos transportadores de ángulos. ¿De acuerdo? Damos datos a los chicos sobre dónde está Marte y el sol en el cielo y en base a esos datos ellos van calculando con este transportador de ángulos, van construyendo la bruta de Marte. ¿De acuerdo? Ya en sexto de primaria funciona bastante bien. Y flipan en el sentido de que los chicos asocian todo este tipo de descubrimientos a los ordenadores. No creen que esta cosa se pueda hacer sin ordenadores. ¿De acuerdo, señor? Es que son muchos, ¿no? Es que están calculando la órbita de un planeta y no entienden que se puedan hacer esos cálculos sin ordenadores. Y ya para acabar, así para como gran finales, esta es una actividad donde mezclamos música, matemáticas, electricidad y magnetismo. ¿Se acuerdan? Bueno, en el currículum de infantil los de los imanes y demás se puede trabajar estos objetos si imanta o no si imanta. ¿Es atraído por un metal o no es atraído por un imán? Etcétera, etcétera. Vamos después avanzando y ya empezamos a ver imanes, campos eléctricos muy sencillos en primaria y después pasamos a secundaria. Flaco error. No entiendo por qué no se puede enseñar un imán a un niño pequeñito del mismo modo que le enseñamos un motor eléctrico. O sea, ¿cuál es la diferencia en peligrosidad? O sea, no en ninguna. Entonces, eso de no, esto va aquí y después esperamos cinco años para enseñarles un motor eléctrico es como una auténtica, para mí no veo una locura curricular. Esto de aquí es un motor eléctrico, ¿de acuerdo? Esto es de juguete. No se sorprendan que hay un porcentaje no despreciable de niños que no saben lo que es esto. Porque no tienen juguete ya, solo la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, a muchos les enseñan esto y no saben lo que es. ¿Vale? Por eso también la importancia. ¿Se acuerdan cuando Héctor les habló al principio de que el núcleo de la Tierra o del Sol al girar te crea un campo bla, bla, bla? Pues eso es un motor eléctrico. Es lo que se llama efecto dinamo. Si ustedes abren un motor de estos por dentro verán que tiene esto de aquí es hilo de cobre enrollado. Cuando a ustedes le pasan una carga lo enchufan a una pila este hilo de cobre se convierte en un imán. Y como aquí dentro hay otro imán imán con imán a veces se repelen y a veces se atraen se repelen, se atraen, se repelen, se atraen y giran. Con ese principio básico de un motor eléctrico. En el siglo XIX Maxwell uno de los tres grandes está Newton, Maxwell y este descubre que la cosa va en los dos sentidos. O sea, yo puedo hacer girar un motor porque le pongo electricidad o puedo producir electricidad haciendo girar el motor que es lo que se llama el efecto dinamo. Por eso los aerogeneradores y demás producen electricidad porque funciona en las dos zonas. Entonces lo que les voy a proponer ahora es producir electricidad a través de la música. ¿Cómo hacemos eso? Esto es un poco de historia. Esto es lo que en tiempos de Hipitágora se llamaba un monocorrio. Un monocorrio era un trozo de madera que tenía atado en su época un tendón de algún bicho. Esto es un hilo de nylon y no lo oye mucho pero yo al rasgar suena ligeramente el hilo. Pitágora que fue un gran amante de estas cosas se dio cuenta que dependiendo de la longitud de la cuerda el tono que se emitía variaba. ¿Se acuerdan? La campana más grande más fina el terremoto más grande más pequeño la física es la misma en todas partes. Entonces se dio cuenta de que las notas que emitía el monocorrio eran armónicas eran agradables solo en unos determinados longitudes de la cuerda. Y se dio cuenta que esas longitudes las tienen aquí escritas son fracciones de números reales. Para los griegos si algo no se puede expresar en términos de números reales mal asunto. Porque los números enteros pero en reales no, enteros están asociados a lo divino. Entonces si no eres capaz de expresar algo en base al número mal asunto. Entonces para suerte de Pitágoras se dio cuenta de que lo que él descubre que es la escala musical el do, re, mi, fa, sol, así se puede expresar en términos de fracciones de la longitud total de una cuerda. Si tú puedes tener el do que sería la cuerda entera si yo aprieto aquí que sería a ocho novenos de la longitud total tengo re mi, fa, sol la, si, do y entonces ya la siguiente octava. Entonces este tratamiento matemático y demás se lo debemos a Pitágoras. Bueno, y este rollo que viene con el cielo. Pues Pitágoras decía que claro los astros de alguna forma también debían ser armónicos. ¿De acuerdo? En el sentido de que si la luna tarda 27 días en girarlo en la tierra y la tierra un año alrededor del sol tiene que haber algún tipo de armonía musical. Dicho de otra forma si esto es cada golpe son 27 días. ¿De acuerdo? La luna. ¿De acuerdo? Ellos buscaban esa armonía pues el mes lunar con el lo que llamaban la armonía de las esferas. ¿De acuerdo? Entonces siempre buscaban algún tipo de medidas en el cielo que fuese trasladable a la música en el sentido de la armonía de los cuerpos. Esto lo recupera en el siglo 16 y 17 Kepler. Kepler la ley de Kepler no la saca por amor a la física sino porque está buscando desesperadamente relaciones armónicas entre los planetas. ¿De acuerdo? Él decía si la si el giro de la Tierra es 2 por ejemplo ¿por qué Marte no es un re? ¿Por qué no hay relaciones matemáticas tan bonitas entre los planetas? Entonces él buscaba él suponía que la longitud de la cuerda era por ejemplo la órbita de la Tierra. Pues entonces la órbita de Marte también era otra escala y la de la Luna y la de Saturno y la de Mercurio que no lo encontraba. ¿De acuerdo? No había una armonía musical y se desesperaba. Y en esa búsqueda descubre las leyes de Kepler la de los elipses y demás. Pero él en verdad buscaba armonías musicales. ¿De acuerdo? Y cuando encima descubre que los planetas no giran en el círculo sino en elipse ya casi se suicida. ¿Por qué? Como él decía que los planetas giran haciendo elipses. Entonces claro entró era gente muy religiosa. Entonces pero ¿cómo Dios me hace esto? Entonces el tío en su último año estaba bastante enfadado con Dios en ese sentido. No sé, ¿para qué me hace esto? Hubo que esperar después a Newton y demás para descubrir por qué son elipses y demás. Pero bueno, el corolario es que la música está íntimamente conectada con la astronomía desde la antigüedad porque buscamos la armonía de los cuerpos. Seguimos con la conexión. Esto es casi una semana de clases pero se lo estoy haciendo súper rápido. Uno de los planetas más bonitos que hay es Saturno, ¿verdad? Con sus anillos y demás. ¿Y por qué hay anillos en Saturno? No, perdón. ¿Y por qué se mantienen? ¿De qué están hechos? ¿Por qué están los anillos distribuidos de esa forma? Entonces la explicación física de los anillos de Saturno se lo demos a Maxwell un físico de segunda mitad del siglo XIX un escocés que ha sido como les dije antes uno de los tres grandes genios. Pues Maxwell no solo descubre la naturaleza de los anillos de Saturno sino que encima se pone a jugar con los motores eléctricos de la época para intentar sacar relaciones matemáticas entre cuánta energía puedo producir la relación entre el campo eléctrico campo magnético etc. y ahí nos metemos en la educación secundaria pero sí que podemos hacer cosas como esta y ya con esto acabamos miren he cogido un motor eléctrico de un juguete y lo he conectado a un hilo a un cable de audio ¿vale? si esto lo conectas a una batería el motor empezaría a girar yo lo que quiero es escuchar si puedo escuchar algo cuando yo giro el motor ¿de acuerdo? entonces me traje entonces voy a hacerlo girar a ver lo que pasa o te dicen bueno estás haciendo ruido no no estoy produciendo electricidad estoy girando el motor eso es el imán de dentro del motor que está girando está produciendo una pequeña carga eléctrica que pasa por aquí hasta el altavoz y el altavoz lo que hace es amplificar esa señal ¿de acuerdo? este es el principio físico también de los micrófonos pero con un motor eléctrico entonces vamos a juntar a Pitágora a Kepler y a Maxwell lo que voy a hacer ahora es esto por si acaso voy a ahora lo que he hecho no sé si lo ven he puesto el motor pegado al palo ¿de acuerdo? entonces el hilo del monocordio está pegado al palo voy a tensarlo para que no se me caiga ahí y voy a enchufar ¿de acuerdo? ya para darles un poquito de... si doy un toque al palo pero lo bonito de esto es esto cuando yo rasgo el hilo ¿de acuerdo? ¿qué es esto? una guitarra eléctrica ¿de acuerdo? fíjense que podemos construir una guitarra eléctrica con nuestros alumnos y después podemos utilizarla en clase de música y explicar las matemáticas tenemos el do re mi vale y podemos hacer efectos de sonido ¿de acuerdo? pues esto era un poquito la idea que les quería contar y también les sirvo como les comentaba de de tambor vale eh 80 céntimos si tienen bueno si tienen el altavoz ¿no? que es lo más lo más eso pero lo que es la la madera y demás eh no es un instrumento de física no es un instrumento de música es de física de música de matemática y para experimentar fíjense por ejemplo que podemos jugar con nuestros alumnos esto lo estamos haciendo ahora probando con primaria ¿de qué depende el sonido? la frecuencia por supuesto de la longitud de la cuerda ¿verdad? cuanto más larga más grave y más agudo pero hay otras cosas que afectan a la frecuencia del tono pues ¿cuáles pueden ser? por ejemplo la tensión de la cuerda esto es cuanto más tenso más agudo cuanto menos tenso más grave del mismo modo que una campana ¿se acuerdan que sonaba la madera distinta al metal o que una estrella gigante sonaba distinta a una estrella enana todo el universo está conectado por las mismas mismas leyes físicas ¿de acuerdo? funciona todo del mismo modo entonces es interesante intentar transmitir este tipo de historia desde infantil hasta que lo que lo que lo que lo soltemos ¿de acuerdo? puede ser un poquito lo que les quería contar la serie de actividad tenemos más si quieren estar interesados de todas formas la charla creo que la la cual no es por ahí ¿verdad? y eso y muchas gracias una pregunta o un comentario bueno si ya yo escribía aunque esto fue cuando era chiquillos trabajando con todo eso en una radio después de mi padre incluso un ventilador y se escuchaba la música por el ventilador si ven a ver me hace falta no mira vamos a hacer un por preguntar el sonido estamos acostumbrados a oírlo a través del aire por ejemplo con el ventilador y demás vamos a hacer una prueba con esto a ver que te parece en lo que yo preparo vale esperas un un segundo eso que me comentaba vamos a hacerlo en versión a ver a ver a ver si lo tengo perfecto sí vamos lo que tú estabas oyendo con el ventilador y demás a ver si es algo parecido a este efecto acércate por aquí tápate los oídos para que suene un poco mejor acércate un poquito para que llegue el cable ahí a ver esperate te lo suelto ya pues sí lo que estaba escuchando lo que le conecté es otro lo que tengo aquí es un motor de cepillo de dientes vale está aquí entonces el motor lo he conectado a la salida de audio del ordenador que es una carga eléctrica como el ventilador entonces al pasarle música el motor responde a la carga eléctrica no es con no es con el motor la carga eléctrica